Bueno, yo soy Iván de la Colina, estoy en la Fundación Por Igual Más, soy también locutor oficial de la Fundación Desafiarte en la Inclusión hace más de 15 años y bueno, me caracterizo por siempre buscar hablar de las personas con discapacidad y tratar de encontrar que a través de mi voz se puedan contar sobre los derechos de las personas con discapacidad y bueno, es un camino que elegí para poder buscar la verdadera inclusión. Bueno, nosotros creemos que una de las principales barreras son los prejuicios, esto de pensar que la discapacidad solamente está en el otro y no pensarnos todos con límites y desde este lugar partir, ¿no? Es muy fácil siempre mirar en el otro el límite y no en nosotros mismos. Nosotros partimos de la base que todos tenemos límites y que no hay que pararse en el límite, sino resignificarlo, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿qué capacidad sí tengo? Reconociendo lo que no puedo y no teniéndolo como algo malo, ¿sí? No es malo no poder hacer cosas, lo importante es no quedarnos solo en lo que no puedo, sino cómo trabajar desde lo que sí puedo. Bueno, los trabajos en equipo son muy buenos, primero porque uno se encuentra con las dificultades del otro y puede ir ayudándolos a crecer y bueno, ayudándolos a crecer y también uno crece, es un crecimiento colectivo. Creemos que es muy importante trabajar en la sociedad que nos pasa con la discapacidad y es por eso que creemos y confiamos que es desde pequeños en donde tenemos que poder empezar, ¿sí? Por eso, con Por Igual Más, vamos a los jardines de infantes, donde a través de una obra de títeres y de música que se llama El Reino de los Derechos, con los más pequeños trabajamos todo lo que tiene que ver con la discapacidad, entendiendo a la diversidad como un valor social. También lo que hacemos es hacer talleres artísticos inclusivos con niños y jóvenes con y sin discapacidad de arte, de danza, de lo que es, bueno, también teatro, música y bueno, es el modo que empezamos desde la niñez a trabajar el tema y también haciendo que los mismos niños sean promotores de inclusión en sus casas, con sus familias, con sus amigos y bueno, y replicar esta idea. Gracias.